Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y bienvenido a su canal favorito de inversiones, reflexiones, inversiones y más reflexiones. El día de hoy vamos a hablar de Walmart, en el cual esta empresa no necesita presentaciones ya que tenemos uno cerca y posiblemente lo conozcamos todos. En el que acaba de anunciar su informe trimestral de cómo le fue en el cuarto trimestre del 2021 y sobre todo cómo le fue en todo el 2021 en general. Hasta este punto, Walmart superó las estimaciones a los analistas y le fue bien en torno a las acciones. No se movieron bastante ya que Walmart no es una empresa que se mueva bastante o que las fluctuaciones de los precios sea, por así decirlo, agresivo. En este video vamos a ver qué informó Walmart, qué espera para este año 2022 y sobre todo lo que nos importa, cómo le fue en torno a las acciones. Así que no te despegues y vamos a analizar Walmart. Walmart superó las expectativas de ganancias y reiteró su pronóstico a largo plazo, que exige un crecimiento ajustado de las ganancias por acción de un dígito medio. Las acciones de la compañía han tenido un rendimiento inferior de Wall Street durante los 12 últimos meses. Podemos ver que Walmart anunció ganancias por acción de $1.53 frente a $1.50. Tuvo ingresos de $152.000 millones de dólares frente a los $151.000 millones esperados. En este aspecto, los IPs o beneficios por acción a Walmart le fue bastante bien en este trimestre. Sin embargo, Sam's Club, propiedad de Walmart, experimentó un crecimiento tanto en ventas como en membresía. Sus ventas en la misma tienda aumentaron un 10% en el cuarto trimestre en comparación con los mismos periodos del año anterior y aumentaron un 21% en dos años. La compañía no revela el número de miembros, pero se dijo que los ingresos por miembros crecieron un 9% en el cuarto trimestre. Podemos ver que en este trimestre le fue bastante bien a Walmart, aumentaron sus ingresos y sobre todo sus beneficios por acción fueron mejores de los estimados. En el próximo año, Walmart dijo que espera que las ventas totales de la compañía aumenten alrededor de un 4% y que las ventas de la misma tienda de Walmart, Estados Unidos, aumenten un poco más del 3%. Walmart ya es una empresa establecida, por lo tanto no se espera que esta misma empresa incremente sus ganancias. Como la misma empresa dijo, simplemente espera que las ventas aumenten en un 3% a 4% en este año 2022. Por así decirlo, simplemente que se mantenga el flujo constante de ventas. Walmart a la vez elevó el dividendo de la compañía y también dijo que planea recomprar 10 mil millones de sus propias acciones en el año fiscal 2023. Podemos ver que Walmart en este último trimestre que acaba de pasar, que es el cuarto, aumentaron sus ventas en tan solo 0.5%. Ni siquiera aumentó el 1%, por lo tanto Walmart no se espera tanto crecimiento en torno a las ventas. Walmart no es una empresa que tú piensas que van a incrementar muchísimo sus ingresos año sobre año. Walmart es una empresa que crece de poco a poco, año tras año, pero tampoco a doble dígito. Y como lo vimos en su imagen, de este trimestre tan solo aumentó un 0.5%, ni en 1% llegó. Por lo tanto sus ventas se mantuvieron, por así decirlo, de un año para otro. Por lo regular las cifras de Walmart de crecimiento simplemente es de un dígito. No es como de esas compañías especulativas o simplemente de alto crecimiento que crecen de a dos dígitos. No, Walmart es una empresa que crece bastante poco, pero crece aún así. Walmart durante todo el año 2021 incrementó sus ventas en 2.4% anualmente. Podemos ver que Walmart cotiza con las palabras WMT con un precio del día de hoy de 136 dólares, en el cual incrementó su acción en 1.38%. Tiene un market cap o capitalización de mercado de 378 mil millones de dólares. Tiene un beta de 0.53, por lo tanto no es una empresa volátil. Tiene un EPS o beneficios por acción de 4.87 dólares, por lo tanto es una empresa rentable. Walmart no es una empresa de crecimiento y es una empresa más establecida. Por lo tanto paga un dividendo anual de 1.64%, actualmente al rango más bajo que ha estado en el último año de 126 dólares. Por así decirlo estamos a 10 dólares de los precios más bajos que ha estado actualmente. A comparación del precio más alto que se pagó de Walmart es de 152 dólares. Y actualmente las estimaciones de los analistas para esta acción para este año 2022 es que esta acción valga 165 dólares. Por lo tanto un buen crecimiento a las valoraciones actuales. Y como podemos ver en la gráfica simplemente en el último año no ha estado creciendo bastante. Ha tenido un rendimiento por así decirlo negativo. Pero simplemente podemos ver que Walmart no es una empresa que se esté moviendo bastante. Pero si vemos las acciones en los últimos 5 años actualmente Walmart se ha crecido bastante. Podemos ver que las ventas para el año 2023 pronostican los analistas que estas incrementen en un 3% y para el año 2024 un 3.40%. Por lo tanto como ya había dicho Walmart no se considera una empresa de tanto crecimiento. Simplemente es una empresa que va creciendo de poco a poco pero va creciendo. Podemos ver que el total de ventas se va incrementando a medida que pasa el tiempo. El costo para producir estas ventas también se van incrementando. Los gastos generales y de administración también se van incrementando. Y el net income o beneficio total podemos ver que actualmente Walmart sí se van incrementando sus ganancias a medida que pasa el tiempo. Walmart es una empresa conocida internacionalmente. Actualmente Walmart se considera como una empresa muy pero muy vital actualmente. Ya que ahí actualmente muchísima gente se va a abastecer de todo lo que necesita para su casa. Y si algo le pasa a Walmart por así decirlo se desploma muchísimas cosas. Y que probablemente de aquí a unos 10 años 20-30 va a seguir aún existiendo Walmart. Ya que como ya había dicho Walmart es una empresa muy pero muy fundamental actualmente. Este es un aspecto positivo de Walmart. Y en torno a las acciones podemos ver que actualmente Walmart no es una empresa que se esté moviendo bastante. Que las fluctuaciones pueden subir y bajar sí pero con Walmart casi no pasa. Por lo tanto si buscas crecimiento muy rápido y sobre todo que las ventas incrementen y que le vaya mejor en un futuro. Como ya lo vimos durante el video actualmente Walmart es una empresa que va creciendo sí pero de un dígito. Como ya lo habíamos dicho de un trimestre para otro aumentó un 0.5%. Durante todo el año 2021 sus ventas incrementaron en un 2.4%. Y por otro lado lo que habían dicho los analistas que Walmart para 2023 que crezcan sus ventas en un 3%. Y para el siguiente año 2024 otro 3%. Por lo tanto en este aspecto si buscas empresas de alto crecimiento con Walmart no lo vas a lograr. En otro aspecto si buscas que tu acción se multiplique por 2, por 3, por 4, por mucho. Pero con Walmart es muy difícil actualmente. Si tú quieres invertir actualmente en Walmart simplemente buscas estabilidad y que las valoraciones de los precios no te pegue bastante. Y sobre todo que te pague un dividendo anual de 1.64%. Ese sería mi punto de vista actualmente de Walmart. Ya que actualmente Walmart como ya lo habíamos visto no es una empresa que se mueva bastante. Por lo tanto si buscas estabilidad una empresa internacional y sobre todo esa confianza de que no le va a pasar nada en las crisis, en los eventos, de cualquier índole. Simplemente Walmart es una empresa. Es una empresa que sí es fundamentalmente innecesaria. Walmart es un lugar donde millones de personas se van a abastecer todo lo que necesitan de su casa. Y como ya lo vimos en la gráfica. Durante todo el año 2021 este tuvo un rendimiento menor de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Pero como lo vimos si hubieras invertido durante 5 años sí se ve muy bonita la gráfica. Una colina muy bonita. Ese es el chiste de las inversiones que tus acciones las dejes por largo largo tiempo. Y no simplemente te vayas a las fluctuaciones de los meses, días o semanas que a veces nos afecta. Esta es una clara evidencia de que si inversas en empresas de calidad y de valor y si lo dejas durante muchísimo tiempo. Claro que la empresa misma va a hacer su trabajo y las acciones también van a hacer su trabajo. Y bueno amigos ya nos despedimos y espero que les haya gustado este pequeño análisis de Walmart. De cómo le fue durante el 2021 y sobre todo cómo le va a ir 2022, 2023 y también llegamos 2024. Yo me llamo Pablo y nos despedimos. Que tengas una bonita tarde si es que apenas estás amaneciendo. Que tengas una bonita tarde si es que estás en tu tarde comiendo, paseando, paseando pedazos, comiendo, caminando. Yo qué sé. Que tengas una bonita noche si ya estás en tu cama, acostado, descansando. Y espero que te haya ido bastante bien durante todo el día. Nos despedimos y gracias por ver este video. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.